Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús resucitado se apareció a los once y les dijo vayan por todo el mundo anuncien la buena noticia toda la creación el que crea y se bautice se salvará el que no crea se condenará y estos prodigios acompañarán a los que crean arrojarán a los demonios en mi nombre hablarán nuevas lenguas podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán después de decirles esto el Señor Jesús fue llevado al cielo está sentado a la derecha de Dios ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos estamos concluyendo aquí el evangelio de San Marcos estamos en el capítulo 16 del 15 al 20 el resumen es decir como tiene que ser el alter cristis añadego la alter cristis otros cristos se hizo vayan estamos en esta fiesta tan importante de nuestro segundo patrono segundo patrono del Paraguay y en la San Blas mirando el ejemplo de San Blas también obispo, mártir como vamos a ser nosotros para hacer crecer nuestras comunidades, nuestras familias familias al hombre paraguayo porque añadea bellares cojina lleva ya huerecola añade San Blas al añade San Blas es un signo para nosotros importante un camino de santidad que nos invita también a hacer un camino de perfección añadea bellares cojina lleva ya huerecola añade San Blas como segundo patrono quiere decir que es muy importante para nosotros y tenemos que conocer esta figura y tenemos que mirarlo sobre todo de lo que acabamos de escuchar en el Evangelio en primer lugar un Jesús que se aparece dice a los 11 y les dice vayan por todo el mundo anuncien la buena noticia a toda la creación vayan, tapejogen San Blas entonces para nosotros es un modelo de evangelización San Blas para nosotros va a ser un modelo de cristiano comprometido con su pueblo, con su gente o sea esa es la evangelización salir, anunciar, dar a conocer que todos sepan la propuesta de Dios para que podamos vivir felices y me parece que esta evangelización es importante atención cuando estamos hablando de una evangelización estamos hablando de un aspecto de humanidad, humanitario, humanización la religión quiere decir entrar, ligarnos a nuestra propia esencia y ahí entonces entra no es una cuestión espiritual de angelito no sé que la religión algunos lastimosamente la quieren tomar de esta manera no fíjense que no hay ningún santo que está viendo a angelito todos los días no los ángeles o mejor dicho los santos ven a los ángeles ¿saben dónde? en sus hermanos le ven a Dios en sus hermanos en ese hermano indígena en ese hermano sin tierra en ese hermano sin casa en ese hermano que está lavando el parabrisas en esa familia que está en dificultades en ese joven que está en la droga en esas situaciones de peleas de divisiones de familias de esposos de esposas de dificultades entre hermanos en fin ustedes pueden hacer toda la lista ¿o puede ver? ¿a qué era o esa? y entonces desde ahí viendo el rostro de Dios ahora comenzamos a preocuparnos va y que a tuya ya puede llevar va y que a tuya tenía ahí pues tu amigo dañan de la pizacuera y eso es lo que quiere decir vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia entonces el vayan por el mundo no va a significar entonces tanto buscar nuevos horizontes nuevas tierras lejanas tierras pero aquí nos dice que nosotros todos tenemos que anunciar la buena noticia a toda la creación a toda la gente a las personas que están a nuestro lado después viene una frase muy importante que el autor sagrado su raya el que crea y se bautice se salvará el que no crea se condenará quiere decir que la aceptación de Cristo es lo que a nosotros nos va a traer la felicidad opeago dice la salvará salvación entonces somos felices entramos en la dignidad vivimos la dignidad de los hijos de Dios el que crea y se bautice se salvará el que no crea se condenará y estos prodigios acompañarán a los que crean arrojarán a los demonios en mi nombre hablarán nuevas lenguas podrán tomar a las serpientes con sus manos si beben un veneno mortal no les hará ningún daño impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán es decir aquí hace una pequeña lista el Señor pero no me tomen de una forma literal opeaga vejo ope veneno y una bebe a bebe mano no de iseyu vea veñan de yara aquí todos estos son elementos dentro de un giro idiomático mirando la simbología que nos hacen entender cómo tenemos que vivir como cristianos en la medida en que creamos es decir en la medida en que nos adhiramos al Señor y por eso dice en primer lugar arrojarán a los demonios en mi nombre todo lo que es la fuerza la fuerza del mal tenemos que vencer número uno pero después dice también que hablarán nuevas lenguas hablar nueva lengua es la lengua del amor esto es lo que pasa también en Pentecostés se acuerdan hecho de los apóstoles capítulo 2 venían de todos los países pero hablaban sus idiomas entero el lenguaje del amor hablarán nuevas lenguas y todos ustedes se van a entender podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño como yo le estaba diciendo aquí estos son siempre elementos simbólicos ¿verdad? tomar a la serpiente en las manos quiere decir no les hará daño quiere decir que el que tiene a Cristo no tiene que temer al mal ¿por qué? y porque le tenemos al Señor en nuestra vida pero tenemos que confrontar tenemos que ser capaces de decir tenemos que anunciar tenemos que proclamar si beben un veneno mortal no les hará ningún daño no 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 sino que quiere decir que vamos a ser capaces de afrontar al mal de afrontar a las personas malas de afrontar a los grupos que solamente buscan con maldad de corazón como dice Génesis capítulo 6 versículo 5 parece que en el corazón del hombre solamente había maldad maquinaba continuamente la maldad para su hermano para la sociedad y luego impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán es la fuerza de Dios entonces que a través de nosotros pueden sanar a tantas personas veamos esta gracia hoy en nuestra Eucaristía que así sea que así sea que así sea y luego en nuestra Eucaristía